Vamos avanzando volando, vamos a compañeros en ese programa Y pues bueno, vamos a dejar ese número muy especial para la banda Que hoy nos acompaña, que está bailando en ese programa ¡Súper especial! Vamos a dejar ese número muy especial para la banda bailadora Que hoy nos acompaña en ese programa ¡Vamos a la cupia! Lo nuevo de Darwin Perea Desde Puebla ¡Vámonos a un mundo! ¡Todos, todos, 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 todos ¡Vamos a un mundo! Vamos a la cupia, lo nuevo de Darwin Perea Desde Puebla Amor ¡Venga la trompeta! ¡Escúchalo nuevo! ¡Esa noche, Juanito, live! ¡Haz a Nueva York! ¡Ándale! Amor Quiero amor romántico ¡Vamos! ¡Quiero amor subidí! ¡La banda de Hidalgo! ¡Quiero amor de cumbida! ¡Esa noche! Sentir Algo misterioso Voces que me griten ¡Échale sabor! ¡Que me llame! ¡Lo llamo Sánchezle, gracias! Soñar Un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia ¡Oye, ¿cómo dices? Soñar Un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Mi túa sublime ¡Échale sabor! ¡Cocca Buri! ¡El famoso casito! ¡Sabrada de la cumbia! ¡Todos mis paisanos poblanos! Sentiría Y en nosotros éramos guerreros Que ahí moría ¡Échale sabor! ¡Aquí moría! En la paz y la cumbia Toda la familia Rodríguez En la paz y la cumbia Rodríguez Flores ¡Cumbia! Cumbia En tu alma nació Cumbia La paz y el amor Cumbia Con más agresión Cumbia Que viva el amor Esa noche en Agua y Perea Desde Puebla La cumbia Lo nuevo del Incomputible Sabor ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Po, po, po, po! ¡Blandidor! ¡Blandidor! ¡Sabor, sabor! Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de tu vida Sentir algo misterioso, que me grite, alguien que me llame Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, vive de los bocaduris En la rueda de la cumbia, se despedía, viendo que éramos guerreros Que allí moría, que allí moría, en la paz y la cruzca Échale el sabor, échale el sabor, échale el sabor Cumbia, en tu alma nació, cumbia, la paz y el amor Sonido Mercurio, desde Hidalgo Cumbia, que viva el amor Oye que sabor, oye que sabor, oye que sabor, oye que sabor Guadalito Live, presenta Ya se va la cumbia Lo nuevo de Darwin Perea, desde Puebla Esa noche desde Atlanta, Georgia Hasta Nueva York, Juanito Live Ahí nada más damas y caballeros, el tema La cumbia de la paz, lo nuevo para ustedes